Y mi vida, de un ángel como yo, de un ángel como yo, no se puede ser. Y mi vida, de un ángel como yo, de un ángel como yo, de un ángel como yo, no se puede ser. Y mi vida, de un ángel como yo, de un ángel como yo, de un ángel como yo, no se puede ser. Y mi vida, de un ángel como yo, de un ángel como yo, no se puede ser. Y mi vida, de un ángel como yo, de un ángel como yo, de un ángel como yo, no se puede ser. ¡Qué manera la Huila venga a estar con los ojos!